Arrancamos con este primer videoblog resumen del campeonato latinoamericano de motocross clase 85 centímetros cúbicos con 13 pilotos ranqueados de Colombia, Argentina, Chile, Guatemala, Bolivia, Uruguay y por supuesto el país anfitrión México ya que se realizó en la pista de las 8 horas a mediados del mes de noviembre este campeonato latinoamericano 85 centímetros cúbicos también fue campeonato latinoamericano 125 y el motocross de las naciones latinoamericanas se larga la categoría de los 85 centímetros cúbicos en su primera competencia en este videoblog vamos a tener las dos carreras disputadas ese pasado 19 de noviembre en Zapopan, Jalisco en la pista de las 8 horas teníamos a Dante Paolo Poggio Videgaray de México Felipe Díaz de Uruguay Servando Caleb Avelar de México Roy Delgado de Bolivia Jorge Miguel Contreras de México Esteban Rafael de Guatemala Iker Tristán Flores Daniel Torres y Mateo Díaz de México Rodrigo Estuardo que ahí está al comando de la salud bueno está colocado segundo en lo que fue la arrancada para Rodrigo Estuardo de Chile Israel Alejandro Bamba de Argentina Ian André Acevedo de México y Jerónimo Dameelínez máquina número 228 el piloto que tomó el whole shot por Colombia al comando de las acciones en esta primera vuelta de competencia carrera a 15 vueltas que se llevó a cabo eran 20 minutos más dos vueltas la competencia y una caída de Dante Paolo Poggio el piloto mexicano que bueno con esta caída lo rezagó mucho en las posiciones teníamos el duelo por el primer lugar entre Colombia y Chile Rodrigo Estuardo máquina en el 102 ahí ya ahora al comando de las acciones por delante del piloto colombiano arrebatándole el primer lugar de la competencia y la máquina 102 y la 228 le sigue muy de cerca la máquina número 52 del boliviano Roy Delgado que quería hacer de las suyas el que también tuvo una arrancada mal arrancada por parte del mexicano y actual campeón nacional en esta división del motocross mexicano Ian André Acevedo máquina número 338 también de a poco iba a empezar la remontada de la competencia problemas técnicos ahí para Rodrigo Estuardo tiene que entrar a Pitts rápidamente su preparador tiene la solución y sigue puede seguir en competencia ahí los mexicanos Servando Caleva Velar máquina número 193 el mini también Daniel Torres con la máquina número 9 que en esta primera competencia finalizó sexto para el campeón nacional de la 85 minicross dentro del motocross nacional mexicano el piloto más rápido en la pista ya es el mexicano Ian André Acevedo un minuto 28 segundos punto 587 milésimas de segundo Mateo Díaz el piloto de Toluca Estado de México ahí colocado en el quinto lugar de la competencia con la máquina número 87 ya tenía en la mira la máquina número 52 de Roy Delgado ya tenía en la mira al colombiano Jerónimo D'Ameniles y otra lamentable caída ahora sí una fuerte caída para Dante Paolo Poggio el mexicano que con esto tiene que abandonar la competencia ya el primer lugar era para la máquina número 52 ahí en pantalla el de Bolivia Roy Delgado que estaba volando literalmente un minuto 29 segundos punto 652 milésimas de segundo si bien no era el piloto más rápido si el segundo más rápido en la competencia tenía el ritmo suficiente desde la arrancada para colocarse en el primer lugar seguido del colombiano Jerónimo ahí con la máquina número 228 y bueno ya Ian André estaba colocado en el tercer lugar de la competencia gracias a todos nuestros seguidores en pasión por la velocidad y teníamos esta situación bandera amarilla ahí después del brinco de la meta y lamentablemente Roy Delgado con la máquina número 52 tiene una fuertísima caída se estaba quejando ahí de su hombro al parecer era el hombro derecho y con ello después de estar colocado en el primer lugar y sólido en la primera posición tiene que abandonar la competencia y también ya no pudo correr para la segunda manga lamentablemente con ello se lleva la victoria Jerónimo seguido de Ian André Israel Alejandro Bamba en tercer lugar gracias a todos nuestros seguidores en pasión por la velocidad regresamos al desenlace segunda competencia de la clase 85 junior motocross después de la victoria del colombiano Jerónimo y bueno también dentro de los 5 primeros lugares Rodrigo Estuardo finalizando en la cuarta plaza Mateo Díaz en la quinta posición esto en la primera competencia la historia sería un tanto diferente para la segunda carrera de este campeonato latinoamericano como siempre bueno como lo es en el motocross nacional y en general en el motocross latinoamericano se corre a dos mangas a dos competencias de ahí se saca la sumatoria para tener en este caso la clasificación general gracias a todos nuestros seguidores en pasión por la velocidad punto com y por supuesto muchísimas gracias a los auspiciadores en pasión por la velocidad las mejores llantas para tu motocross Dunlop por supuesto también a Eka Chain las mejores cadenas para tu motocicleta Vortex con toda la línea de sprockets y demás accesorios y así como también a Galfer con las mejores líneas de freno balatas y discos y que decir de CX Racing síganlo en sus redes sociales y chequen todos los accesorios que tienen para todo tipo de motocicletas bueno todos estos productos y muchos más pueden hacer sus pedidos a través de Full Service Moto ahí están el Whatsapp cotizaciones y por supuesto envíos garantizados y gratis en Full Service Moto teníamos la máquina número 102 de Rodrigo Estuardo seguido que quería seguir los pasos de Ian André Acevedo el colombiano Jerónimo estaba catapultado en el primer lugar pero ya pisándole los talones teníamos al mexicano Ian André Acevedo actual campeón nacional del motocross mexicano en esta categoría la junior con máquinas de 85 centímetros cúbicos a dos tiempos Israel Alejandro Bamba de Argentina también sólido en el cuarto lugar y negociando esa posición con el mexicano Mateo Díaz Iker Tristán Flores en la sexta plaza Daniel Torres con el noveno lugar con la máquina número 9 al final terminaría en la séptima plaza de la general octavo para el guatemalteco Esteban Rafael y Felipe Díaz de Uruguay con la máquina número 100 en la novena plaza Jorge Miguel Contreras de México cerrando el top 10 de esta categoría gracias a todos nuestros seguidores en pasión por la velocidad punto com y por supuesto en las diferentes redes sociales marcando la pauta teníamos allá Rodrigo Estuardo también tratando de meterse al tercer lugar en la clasificación general no le fue del todo bien al chileno en la primera manga y algunas complicaciones técnicas lo rezagaban en esa primera competencia pero bueno ya en esta segunda competencia sólido en el tercer lugar y la enorme victoria y el título latinoamericano sería para Ian André Acevedo ya que si bien empató en puntos con Jerónimo el colombiano bueno el criterio de desempate es quien finalizó mejor en la segunda competencia y la victoria y la segunda manga le dan el título latinoamericano ahí segundo lugar para Colombia con Jerónimo Damelines y tercer lugar Rodrigo Estuardo hola amigos de pasión por la velocidad soy Ian André Acevedo Marquín y les vengo a hacer un resumen de este latinoamericano en México Guadalajara Jalisco el día de ayer sábado en la primera en el primer entrenamiento me metí de primero y en la clasificación no pude meter una muy buena vuelta así que clasifique de tercero y el domingo el día domingo en la primera manga tuve una mala salida arranqué como de quinto fui remontando para al final quedar un segundo y en la segunda manga arranqué en tercero pasando al segundo en la primera vuelta y al primero pasándole en la cuarta vuelta para así llevarme el título de campeón latinoamericano junto con el campeonato nacional este año 2023 hola amigos pasión por la velocidad soy Jerónimo Amelínez piloto de la categoría 85A de Colombia y hoy les vengo a contar cómo me fue en la primera manga la primera manga fue una carrera la verdad difícil con unos contrincantes muy buenos gracias a Dios quedé primero en la segunda manga ya un poco más cansado ya que dieron un corto plazo de descanso la verdad muy cansado y gracias a Dios quedamos segundos por el cansancio la verdad unos pilotos muy buenos hola amigos pasión por la velocidad mi nombre es Rodrigo Estuardo corro la categoría 85 junior soy chileno bueno les quería contar un poco de mi carrera que tuve la primera manga tuve una buena largada largue segundo en la primera vuelta hice un quedé primero y sufrí una caída que me dejó puesto 12 pude remontar esa carrera y quedé con un puesto 4 lo vimos todo quedamos muy felices con ese resultado y la segunda carrera lo quisimos dar todo y lo argué igual bien pero me pude conformar con un puesto 3 estamos muy felices de volver a Chile ya sanos salvos y quiero agradecerle especialmente a Felipe Villegas de Subway Service que de verdad la moto la tuvo siempre como un cohete me ayudó demasiado me cuidó porque en esta oportunidad no se pudo presentar mi familia entonces me vine solamente con él y él de verdad me cuidó mucho hizo todo lo posible para que esto resultara quiero agradecer también a Fly Racing que me apoya con los trajes de moto quiero agradecer la motosport que la tienda me apoya de todo RS combustible el team RS motosport mi familia que me apoyó desde un principio desde Chile y quiero agradecer la track rental que va a estar con los trajes en el marzo y lo que él fue llaman se beale lo que lo que lo que la la ¡Gracias! ¡Gracias!